Hola, este fin de semana hemos estado con Chobes Socialistas, hemos estado en la provincia de Alicante. Hemos estado en esta última etapa, por ahora, de la campaña de las cosas Chobes, reuniéndonos con colectivos, hablando con asociaciones para intentar construir un proyecto de izquierdas para este país. Hoy, fundamentalmente, sí que hemos hablado de empleo. Hemos hablado de empleo juvenil, dado la alta tasa de paro en la que estamos viviendo actualmente. Creemos que es más que necesario que nunca hablar de propuestas, de propuestas de empleo para los jóvenes, hablar de la garantía juvenil, la necesidad de que las administraciones públicas se contrate a gente y contrate y bonifique a las empresas para que pueda haber empleo para estos jóvenes que están acabando la carrera, para estos jóvenes que han acabado la formación profesional, y a su vez, que el Estado, que la administración pública, invierta en todos aquellos jóvenes que vienen de la Constitución y que necesitan un reciclaje laboral. Por eso, creemos que es más necesario que nunca propuestas serias en materia de empleo juvenil. Desde Juventud Socialistas, estamos trabajando con asociaciones, con colectivos, con sindicatos, con empresarios, para conseguir un proyecto y una propuesta social de empleo juvenil. Muchas gracias.